. . y lo que mató, que. 있고 o que mató. Los corerdos dicen papi, tampoco tiguerones, ellos dicen to lo que. Que es lo que mató. Los corerdos dicen papi, tampoco tiguerones, ellos dicen que lo que. Que es lo que mató. Que es lo que mató, de lo que mató, de lo que mató, La París. Digue lo qué, lo que mató. 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 Digue lo qué, lo qué mató. Ojeto paté. Salimos pa la calle y el blog está como es. Las usas de agua al diablo enseñándolo con la LED. Demasiado cilindraje que entregamos ni una vez. Dime qué, lo que mató, te bastó una misión. Sive con tus películas los siguientes talón. Yo las corro de verdad. No las vi en televisión. Esto me trepa el colmado y yo cruzame el callejón Los menores no me hablan de Mari y de un peñón Esto es R de mi pana, aquí todo el mundo es calentón Por más que uno se guía, uno lo que un tiguerón Me rosa desperfumeando atrás de ese chapón Ella tiene un culón, me explica lo pa' vela Ella le gusta el bandido que la pone a hacer franela Yo entro pa' todos los barrios porque uno sabe correrla De San Carlos, Palopino, La Cartier y La Nujera ¿Qué es lo que es lo que matón? ¿Qué es lo que es lo que matón y qué es lo que es lo que matón? ¿Qué es lo que es lo que matón y qué es lo que es lo que matón y qué es lo que matón? ¡Ojeto pater! ¡Ojeto pater! ¡Ojeto pater! Yo me au de donde lo oír me con la barrilla a ver Pudo donde adelanto a boal Tiempo miras bien por si lo duro A unos pisos quedan Pero que en El York no se los fue Te salen el otro Away me llegan por el refimo Esas choritas cas convey Son rel skills de la cerca Se les ve quedan en rutas Y stock de Fr Kia para que no sea tan puta, no me gusta mucho el wiki, dame bruja los tequila, y si el día está caliente, la cerveza me fascina, los domingos a 25, la pequeña da PL, le doy un cruce en el circuito, y pido dos por si tú quieres, el tapo ya está horrore, y anda con la rama, no dice pata de tu loca, que esta ya se puso perro. Tengo la panza de video que me alcanza, ya no está sonando, que tú estás bailando todo fuera. Tengo la panza de video que me alcanza, ya no está sonando, que tú estás bailando todo fuera. Miquel o que lo que matón. 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 ¡Miquel o que lo que matón! ¡Ojeto pastel! ¡Miquel o que lo que matón! Ehh! Tu te la quiere del martón, por un relato, de Miqui y Bretón. Déjese de eso, usted lo que vive, poniendo cartón. Los cuero, la pastilla y la mola, y pa'l vasofón, y si el gali no está de nar, yo me le clavo donde el cho. Bló, usted no suena ni prendiéndome un melón, usted es lo que es maricón, con tu Ferrari 2002. A mí no me ha deja bulto condena, de aquí de todo Lo cual te oculte ese poco, hace rato, Digo bro, no me hable de cadea ni reloj. Eso es lo que yo tengo el mío, mamá. Huego y es por Dios. Usted sabe que yo la tengo. No diga que no, y a lo menor que usted le da. Hace rato que yo ES SERVIO. Ni que es lo que es lo que mató. Objeto pa' del. Objeto pa' del. Gracias por ver el video.